Muy buenas simmers, bienvenidos de nuevo al canal Bueno, pues por fin ha llegado el famoso joystick Después de que tenía que haber llegado la semana pasada De hecho ya hace una semana que tenía que haber podido hacer Este unboxing y esta review Pero bueno, finalmente con bastante retraso Muy mal por parte de Amazon Bastante descontento Bastante descontento Joder, estoy espeso Dos mil años más tarde Bastante descontento con Amazon En este sentido De un producto que está en preorden Que luego te digan que no hay stock Me parece un poco... Pero bueno, el caso es que ya ha llegado Lo tenemos aquí Estáis viendo La caja pues muy chula Con sus fotos y sus historias Luego falta ver que todo lo que pone es verdad Me habéis dicho muchos lo del tema de que el T16000 de Fruitmaster Que es lo mismo Yo lo he estado mirando y la verdad es que sí Aparentemente es lo mismo Lo que no sé es si el T16000 tiene el rollo este La tecnología esta que no utiliza potenciómetros Y básicamente aquí, pues bueno Que pone que tiene una resolución de 14 bits Que no tengo ni puta idea de lo que es Pero suena muy bien Que queda muy guay decirlo en el vídeo Luego por aquí atrás Nos lo pone en varios idiomas Incluido el español Y pone en joystick lateral TCA Side Stick Airbus Edition Tecnología de precisión exclusiva HER Que quiere decir Hall Effect Accurate Technology Con sensores magnéticos 3D Efecto Hall En el joystick No sé lo que es el efecto Hall De nuevo Pero queda muy guay decirlo Y queda super pro Cuatro ejes independientes Timón giratorio controlado Rotando la palanca Del joystick Joystick totalmente ambidextro Y modular Con botones del cabezal intercambiables Así que nada Vamos a abrir la caja Que yo la he querido abrir antes Pero he visto que no iba a poder ser La quería abrir aquí en directo Por si había alguna sorpresa No hacer la prueba ya contaminada Así que nada Vamos a abrir la caja Y en la caja Pues lo primero que nos encontramos Un papelajo Donde básicamente Nos está explicando también un poco El modo en que se tienen que cambiar Las botoneras Porque ya sabéis que son intercambiables Para pasarlas de piloto a copiloto En el caso de simular el Airbus Y luego por otra parte Nos están diciendo ya por aquí Que tenemos que descargar El manual de usuario Descargar controladores para PC Y aquí por la letra pequeña Me refiero no leerla El cable bastante largo Por lo que estoy viendo Y aquí tenemos Finalmente el joystick El joystick está aquí Y viene algo más Vale Estos son los cabezales intercambiables Este es el inconveniente de los cables Lo he dicho Viene un paquetito Con los dos cabezales Estos intercambiables Que vamos a ver como son Y es tal que así Esta pequeña pieza Y luego por aquí Donde tiene la Lo enfoco bien Aquí la conexión Y viene pues bueno Se tiene que atornillar Con dos tornillitos Que yo he traído un destornillador Y ya veremos a ver Si me sirve Bastante Todo plástico Puro y duro Pero sí que se ve pesado Se ve sólido No se ve un plástico Un plástico malo Se ve un plástico bueno En cuanto al tacto Pues bueno Tacto de plástico Pero también puede ser Que sea más duradero Que por ejemplo el X52 Que ahora no se ve Lo tengo ahí en la estantería Que tiene como esa especie de goma Que eso al final se desgasta Y queda hecho una porquería Vale Entonces buscar en el sitio web De soporte Joysticks Y tenemos aquí Dos PDF Tenemos los drivers Y tenemos un software Que es el Target Que os he dicho antes Que esto es básicamente Los que tengáis Logitech O tengáis iTech Ya sabéis Para hacer los perfiles Pero yo en mi caso No creo que lo use Porque yo lo que estoy buscando Es un joystick Lo más sencillo posible Ya os digo Lo que es el Lo que es el tacto Me gusta O sea El tacto que tiene Bastante Bastante chulo Luego el tema del giro Y demás Llegó rápido el mando Pues tenía que haber llegado Hace una semana Imagínate Esto está bien Esto está bien Ya os digo Vamos a probarlo Y que sea lo que Dios quiera Ahora el problema de esto es Que no me lo marca aquí Si yo lo que quiero es probarlo Sí La he hecho La he hecho En plan cutre Porque la he hecho en plan rápido Pero bueno Paso a fondo y fuera Sí, sí Lo he pasado Vale No, se vuela bien El tema es La falta de botones aquí Para trimar Pero bueno Tampoco el airbus Me parece que si lo aguantas En una posición Se queda ahí El rollo es el tener que estirarte Así para Para tocar el acelerador Pero bueno Ah, porque lo tengo en un lateral Para que podáis verlo Supongo que cuando lo tenga Para hacer un directo O volar de normal Me lo pondré más centrado Y será más cómodo Pero ahora mismo Es un poco jodiendo Pasamos el jet Hacemos la reversa Va Espectacular Vamos a ver el replay Porque normalmente El otro joystick El 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 x52 Que es el que tengo yo Habitualmente Cuando yo hago el aterrizaje En seguida El joystick Es como que Te suelta el morro No sé cómo explicarlo El tacto que tienes No es tan Tan bueno Como es con este Normalmente a mí Siempre cuando hago la toma Enseguida me cae el morro Este tienes un tacto Vale De hecho Lo que dicen El tema de que no tiene potenciómetros Es el joystick Que ya lo dicen O sea Esto lo que tiene es No sé exactamente Que tipo de tecnología utiliza Vale Pero ya lo dicen Que no tiene potenciómetros Y es verdad Que va Muy muy bien Ahora vamos a probar Lo típico que me hago yo Con este avión Que es hacer El despegue en pista corta Que va a ser un poco complicado Vale Lo hace bien O sea Tienes un tacto mucho mejor El tacto mucho mejor Que lo veo más realista En cuanto a que yo Por ejemplo En un avión real Con el X-52 Para hacer un viraje Tenía que llevarme el joystick mucho Y este es como Que con un pequeño movimiento Más suave Te está dando la respuesta Del avión Fíjate que si le pego un tirón Vale La respuesta la veo Más realista Más suave Y lo voy a probar Lo voy a probar en directo Pero sin verlo Eso sí Le voy a hacer la prueba Para ver si funciona Porque una de las cosas Que lo vendían Como que esto ya venía preparado Entonces vamos a ver Si es verdad O si es mentira Lo voy a poner ahí Para que lo podáis oír un poco ¿Tú crees que enviarán A todo el mundo? Dicen Yo leí el otro día Pero no sé si es verdad Que al final sí Vale 120 Hacemos la rotación Ya no se levanta Claro es que esto no es X-Play ni FSX Vale ahora sí Vamos a poner el autopilot Y voy a probar Sí, sí, sí Vale ya lo estáis escuchando Activo autopilot Y con el botón rojo De aquí Y ahora no lo veis ¿Vale? Pero si le doy al rojo Lo desconecta O sea que perfecto No, yo he bajado el volumen No puedo Ni me la quiero jugar Mucho tampoco Por el tema del audio No creo que me dijeran nada De hecho cuando lo subo a YouTube Ya lo subiré tocado Porque hay mucho tonto lava Con todo lo plasticoso que se ve Es lo típico de No, es que me dijeron Se veía plasticoso y tal Este El peso no lo sé Pero O una de dos O estoy muy cachar Del brazo derecho O cosa que no es O realmente pesa más Este Que el X-52 Ya te digo Y de tamaño Pues hombre Se ve más Es más aparatoso El X-52 ¿Vale? Yo lo veo más aparatoso Y si lo queréis comprar Pues cualquiera de estos enlaces A mí me dan una pequeña comisión Que no es que me depa mucho Pero bueno Y poco más El domingo Estaré con Eddie Aviation Que me ha invitado también A una A una charla Y no sé muy bien Creo que lo hace él Bueno yo no tengo planeado Hacer nada en mi canal Será en su canal Pero bueno No sé todavía Ya no os puedo decir gran cosa Nada más chicos Espero que os haya gustado La review Antes de cortar Vamos a aprovechar Que hoy somos bastantes Porque Que paséis buena noche Nos vemos mañana No mañana no Nos vemos el domingo Pero bueno Lo he dicho Que nos vemos el domingo Por la noche Que paséis buen fin de semana Y nada El joystick está bastante bien Así que Nos vemos Hasta luego Chau Chau